Hola, bienvenidos para todos los que son nuevos acá, mi nombre es Ignacio, soy diseñador industrial y me gusta mostrar un poco el proceso de... En este caso es el último capítulo de una miniserie que armé sobre cómo hacer esta tabla de picadas, o de pizza, de pizza más que de picada. Si son nuevos acá, les dejo el link para que vayan a ver el primer capítulo y así pueden ver la serie entera. Vayan al link que está acá y listo. Muchas gracias a todos los que se suscribieron estas últimas dos semanas, la verdad que fueron un montón. Dejen un comentario, crítica o lo que quieran hacer y por favor compartan así más gente puede ver esto. Y nada, seguimos agrandando la familia. A little help, please. A little help, please. A little help, please. ¡NOSOTO! A Lazarus możemy condenar lower und ap�리 Cristo en nuestra款ate. No tambiénan tus huesos. Pero estoy delicado. jeder y te va a botar el banco aquí en nuestras genقة, 6 minutos yкт燥, Enfault y nuestros can cabeçafonos distraction, ¡ wir istlo cará. ¡NOSOTO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!